17 años transcurrieron desde aquella supercopa de 1997 el último título internacional que adornaba las inmensas vitrinas del monumental hasta ahora desde entonces varios insabores pasaron por el paladar de los river platenses un paladar exquisito por la historia de su fútbol en el cual estaban clavadas como espinas aquella final perdida ante cienciano en 2003 o el año en que el club cayó a la vista pero este año river volvió a ser river primero de la mano de ramón díaz en el orden local y ahora con marcelo gallardo único en lograr títulos internacionales como jugador y como entrenador de los millonarios aquí comienza el recorrido por la campaña del campeón invicto de la copa total sudamericana 2014 river plate y su reconciliación con la gloria atención se va a adelantar piccolici pese la funemori lo agarra nadriuzzi carlos sánchez ariel rojas papi culici va al centro va viene pese la no 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 a los 46 minutos del segundo tiempo y la verdad el único que hizo algo en el segundo tiempo se llama pescela convierte el gol river uno godo y crucero pescela lo hizo no te puede entrar tan fácil acabecear a alguien cuando todo el mundo sabe que lo que el rival va a ensayar es eso una pelota que llega una pelota que llega y que alguien la va a intentar cabecear no se pueden quedar todos quietitos quietitos y mansos gana river después del gran esfuerzo que le ha hecho godo y cruz gana uno cero hizo el de visitante que más quiere y no fue la mejor noche piccolici garcía guerrero señoras y señores ha ganado river ha ganado river sigue sigue derecha el equipo de casardo en el partido de ida uno cero aquí en mendoza sobre los mendocinos no demora oye deja pasar piccolici la hizo teo viene mora gol 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 de river el uruguayo rodrigo mora entrando a la carrera con Gutiérrez le sacó una ventaja parecía Usain Bolt corriendo los 100 metros estiró la cabecita y la metió por arriba de Moyano y river que se tranquiliza porque la pasaba mal verdaderamente mal gana en el monumental uno a cero gol de mora contra el equipo mendocino el apetito que tienen los jugadores de river y la acción de teo después de este pase de bambioni porque teo intenta para él hacerla es una jugada una maniobra individual magnífica que termina a medias se ensucia la jugada porque la tocan los jugadores de Godicruz está mora atento está ahí como todo river con mucho hambre de gol tiro libre para river pisculici algo le dijo a sánchez divide el área gallardo tres para un lado tres para el otro queda sobrando burgos pelota que va a la derecha por atrás quiere romper pecera la bajó le quedó el gol allí a pisculici pegó en el palo el cabezazo gol mora otra vez gol gol de river mora otra vez un asesino en el área suelto anda en la cancha de river para poner al equipo de gallardo arriba dos a cero mora que comienza a definir la llave y mora que mete a river en octavo por ahora river dos go del crucero otra vez el uruguayo tremendo river en ataque dos grupos bien formados de jugadores de river va pecera a buscar el cabezazo y del remote la mete mora pero quedan bien los dos racimos de jugadores de river bien marcados en la acción después de aquel cabezazo que venía hacia adentro el rebote y mora que está atento que está con ganas con mucho olfato pone el partido dos a cero molinas la gente está medio fastidiosa con el ataque de libertad ¡allí va Vargas! ¡Gol! 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 De libertad lo hizo Vargas señoras y señores tremendo derechazo de Vargas sobre la hora del primer tiempo la gente se fastidiaba con cada ataque vino un remate y una definición extraordinaria de Vargas 1-0 libertad un recurso que no se utilizó en el partido que es el remate de media distancia en este caso de larga distancia ¡allí Vargas va al centro! ¡ah! ¡qué bueno! ¡ah! 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 lo agarraron a la Venegas ¿no? le pega al arco ¡penal! 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 mano de Pesela dice el árbitro y hasta no sé si no había sido penal antes señores penal para libertad en la bolea en la bolea Pesela queda como último hombre en la cámara lenta aún no le puede entrar cualquier confusión que no tiene intención ¡epa! se cortó la luz se cortó la luz se cortó la luz y qué apagón ¿eh? pensé que esto se va a reanudar con un penal señoras y señores el penal para Rodrigo López atención libertad gana 1-0 la orden del carrillo allí va López afuera señoras y señores lo erró Rodrigo López esto sigue 1-0 otro ánimo otra vibración otra historia un público apagado López toma larga carrera Barobero va hacia ese lado la pelota sale disparada a la izquierda de Barobero la vista fija en el balón tenía el jugador uruguayo sigue 1-0 mete Funes Mori para Moro la rebotó para Carlos Sánchez Bollé así llega Funes Mori ahí va el flanco pelota para Sánchez gol de River gol qué pasó con el árbitro el línea fue adentro y es gol de River el árbitro no fue al círculo central el línea fue a la mitad de la cancha River festeja y el árbitro no fue y se detuvo y es gol de River a ver por qué pudieron haber dudado Funes Mori llega llegó bien eh llegó bien y Sánchez toca se cortó la luz señores los que se durmieron en este caso fueron los jugadores de libertad Funes Mori pasa da toda la sensación seguramente tendremos alguna precisión más que toma la pelota dentro del campo de juego Funes Mori no salió nunca la pelota y los jugadores de libertad creen creen que la pelota salió por eso se demora y el árbitro se quedó parado en el área ese es el tema la pelota no salió el juez de línea sí salió disparado hacia la mitad de la cancha y el árbitro se siguió quedando en el área el árbitro dudó dudó, dudó, dudó increíble 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 la situación que estamos viviendo insólita ya a esta altura de la noche aquí en Paraguay Funes Mori y Poncia la pelota es de Mora aquí está Mora atención para mí son partidas Mora tocó para Driuzzi está el gol, viene gol 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 de River lo hizo Driuzzi señoras y señores gran partido de Mora señores, River 2 libertad 1 Driuzzi lo hizo y aquí Mora pone un pase excepcional para Driuzzi y Driuzzi convierte el gol que le encomendó Gallardo por supuesto que no se lo pidió pero lo pone en la cancha al goleador para que lo convierta Pisculici gran pase va Simeone ganó Simeone y se va piquesela que es gol tiró gol 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 de River lo hizo Simeone señoras y señores River 3 más holgadito libertad 1 Simeone lo hizo los goles estaban en el banco de Driuzzi y de Simeone aquí casi dando un paso a una nueva ronda de la Copa Total Sudamericana se cortó la luz y fue como que aparecieron los actores en escena cuando volvió dos jovencitos Driuzzi y Simeone para la victoria de River ahora holgada gana River 3 a 1 Carrillo marca el final gran victoria gran resultado bien River en el segundo tiempo para mí no había sido menos que Libertad en el primero señores ha ganado River 3 a 1 aquí en Asunción se hace en el partido atención mete Vargas el centro hay upside camacho cabeceada pero marcó upside en línea era tiro libre para River hay sangre ¿no? Rojas expulsado Vareiro lo quieren a buscar Rojas lo frenó con Pichino que irresponsabilidad a la izquierda de la imagen a la izquierda ahí uy que codazo impresionante por dios la vergüenza lo que acaba de hacer la pelota de Gutiérrez Moreira se tiró correcto Buitrago Bangioni allí Driuzzi Sánchez Driuzzi un rebote le queda a Boyer Sánchez palo Mercado adentro adentro gol ya fue antes de Mercado gol de River para mí se lo dio Mercado en línea inmediatamente señoras y señores Sánchez festeja pero para yo levantó justo con Mercado en línea para mí levantó con Mercado señoras y señores River uno libertad cero para mí en línea levantó con Mercado qué pasó que Sánchez se ve que tiene familiares del otro lado no donde se fueron a juntar los futbolistas de River con Mercado en el otro rinclón en el vértice entre la Sibori y la Belgrano miren todo eh miren pelota y línea remate palo Mercado entró eh entró cuando Muñoz reacciona miren la línea había levantado con Mercado a ver si se ve miren la línea allá ay qué lástima no pero pero está claro que cuando remata Mercado el arquero ya está dentro del arco y él la saca después de haber superado la línea Solari Mercado aquí está buscando la pelota Martínez Mercado Mercado Martínez gran gol tapó el arquero bueno la verdad que la figura fue Muñoz no? allí buscando el balón aquí viene Funemori atención se viene el gol ahí está ahhhhhhh GOOOOOOOL Gol de River. Lo hizo Simeone. Señoras y señores. Merecía River el segundo. Los jovencitos más. River dos. Libertad cero. Simeone lo hizo. Y aquí se terminará el partido. Una jugada de maniobras magníficas. Muñoz se mató contra todos. Estupendo atajó al arquero. Pero un equipo que mentalmente el de Libertad tras la expulsión de Vareiro te desinfla. Por eso dijimos en el primer tiempo. Creemos que Vareiro pensó en él. En aquel codazo a Rojas. Y no en la necesidad del equipo de por lo menos. Si perdés, perder con once. Señores. Se terminará el partido. River gana dos a cero. Se enfrentará con estudiantes de La Plata de la Argentina. Y el señor Buitrago que marca el final. River dos. Libertad cero. A cuartos. El conjunto argentino. Que pinta el muñeco. Teo Gutiérrez. Bien, Pico. Todo tranqui. Mercado, a vos te conocen bien acá. Sí, bien, bien. Todo bien acá. ¿Estás contento de estar en este estadio? Sí, linda cancha para jugar. Así que ojalá que sea una linda partida. Y con dos clubes que vos conocerías. Sí, más vale. Así que bueno, esperemos que salga todo bien. No, no, no. Precién en el saque lateral. Gutiérrez se movía como que Gallardo le ha pedido. Le ha pedido. No te quedes tan estático. Movete, ofrecete. Estático. Te entregás a la marca de estudiantes. Es más fácil para ellos. Uy, la perdió. La perdió Funemori. Ahí está Vera. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de estudiantes! Lo hizo Vera, señores. A los 46 minutos. Bueno, delantero también tiene el pincha. Estudiantes de la plata, uno. River, cero. Pero lo hizo. Se viene River, señores, buscando el empate. Piculichi. Mete Piculichi. La marca de Rosales. Va sacando Sánchez para Mercado. Atención. Se viene Gabi. Vino para Sánchez. Va al centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Lo hizo Mora, señores. A los 7 minutos de este segundo tiempo. Empata el partido. Puede jugar mal. Pero tiene delantero. Señoras y señores. River, uno. Aquí en la plata. Estudiantes, uno. Lo tiene para ganar River, señores. Acaba Sánchez con el negro balanta. Este Gutiérrez. Gutiérrez. ¡Ay, qué lindo! Ahí va Sánchez. El gol en contra. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Uno lo tiene para ganar. Señoras y señores. Gol en contra. Jugado de Sánchez. River, dos. Estudiantes de la plata, uno. Señoras y señores. Ha ganado River. Lo dio vuelta aquí en la plata. Le ganó por dos tantos contra uno. A estudiantes en el partido de ida de estos cuartos de final. Un partido difícil, la verdad que estamos contentos de haberlo dado todo. Creo que un compañero cometió un error y este equipo es solidario, ¿no? Tratamos de cubrirlo y bueno, gracias a Dios marcamos el segundo gol que nos da tranquilidad. No queríamos dejar de festejarte tu cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Muy contento, ¿no? Por haber ganado, yo por estar cumpliendo año y haber hecho el gol. ¿Con quién lo querés disfrutar? ¿Con quién lo querés compartir este gol tan especial? Sí, con mi familia y creo que todo este grupo que viene haciendo un esfuerzo tremendo y es muy importante. Paso más concentrado que en casa y son mi segunda familia, quieras o no, para mí es muy importante haber compartido con ellos hoy. Pelota al medio porque se mira River con Pisculici va al zurdo, enganchó contra uno, enganchó contra dos y se pita a que se tiró, siga atento para llegar Gutiérrez. ¡Gol! 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 River teófilo Gutiérrez, el colombiano que la bajó como un maestro y después definió fácil, tic, tic, tic y adentro la pelota que bajó es de crack. El colombiano de Barranquilla para poner a River arriba en un minuto quince, menos de dos minutos, River uno acariciando la semi River, lo espera Boca del otro lado por ahora. River uno lo hizo Teófilo, estudiante cero, el colombiano le autor del gol. Pegale Auqui alguna vez, pegale Auqui, pegale Auqui, tira al centro Auqui. Verá. ¡Gol! 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 Que me dirá para qué te traje, relator, si el centro era lo mejor! Y Vera de cabeza, la clava, cruzándosela Barovero, que quedó impávido. Uno a uno empató el León y faltan muchos goles más. Otra vez Vera que es un León, pelota encortada para que venga Correa, ganó Correa, sale Barovero. ¡Penal! ¡Penal! Sí señor, lo tocó claramente Barovero, llegó tarde contra Correa y molestado el arquero de River. ¡Penal para Estudiantes de la Plata! Le va a pegar Carrillo. Con la puntita dos veces, primero a Mercado y después aquí es penal. No va a ser la del gran guanchope Ávila que ayer la rompió para Huracán, pero le va a pegar fuerte. ¡Carrillo! ¡Gol! ¡Gol! De Estudiantes de la Plata, Guido Carrillo, un capitán, un señor capitán que tiene el equipo de la Plata. Carrillo lo pone arriba a Estudiantes y lo mete en los penales cuando pocos creían en esta épica situación. Apenas seis minutos de la parte final y River que empezó ganando, está perdiendo. Estudiantes dos, Carrillo de penal. River uno, por ahora. ¡Pisculichi! ¡Gol! ¡Mora! ¡Gol! Rodrigo Mora de cabeza, un anticipo formidable. Estaba trabajada la pelota, Estudiantes no advertido, un centro como con un guante en el pie zurdo de Pisculichi y Mora, que vuelve a poner tranquilidad en un estadio que estaba en ebullición a pleno. River a los 16 minutos por Mora, a los 16 minutos por Mora, empató el partido frente a Estudiantes. De dos a dos, de dos a dos, lo hizo Mora. ¡Pisculichi! El cabezazo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Funes! ¡Gol! 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 River Funes Mori, Rogelio soy, Rogelio me dicen, Funes Mori, como el búfalo soy Funes y la meto de cabeza. Y River se pone a ganar, es un equipo absolutamente extraordinario River, que en tres minutos calentó el ambiente, como que esa publicidad de Soraya, en tres minutos calentamos el ambiente. River tres, Estudiantes dos, lo hizo Funes de cabeza. ¡Se terminó nomás! River es semifinalista de la Total Sudamericana. River tres, Estudiantes dos, un cuarto de final tremendo, con un semifinalista que es River y el otro que ya es Boca. River tres, Estudiantes dos, un cuarto de final tremendo, con un semifinalismo, con un semifinalismo, con un semifinalismo, con un semifinalismo. River tres, Estudiantes dos, un semifinalismo, con 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 un semif Por el otro lado Maidana con Galeria. Señoras y señores, se picó el partido. Aparecieron... ¡Ribri Boca! ¡Ahí está Gutiérrez Quindieres! ¡Carla Villasalva! ¡Sanchez! ¡Ahí está el saco de Gutiérrez! ¡Se viene Boca! ¡Centro de colazo! ¡Ahí va Romero! ¡Casi se le escapa la pelota! ¡Gago se lo pierde! Señoras y señores, ¡0 para Boca! cero para River se ha terminado el primer partido semifinal en esta ida de la Copa Sudamericana señoras y señores el arquero Baro Vero ahí aparece el equipo millonario allá lo tienen ahora Bancioni, por ahí está Mercado por ahí está Pecela que juega por Baidana allá está Teo Gutiérrez explota el monumental recibimiento fabuloso magnífico recibimiento monumental para River, aquí está el equipo millonario salió River salió River al campo de juego Boca haciéndose el distraído de mitad de cancha hacia la izquierda pelotea por allá Marín y Herbes ahora la foto es para River fabuloso recibimiento punto para el equipo millonario como hace una semana era recibido el equipo del Vasco Arroa Barrena ahora sí cronómetro en cero señoras y señores ya estamos viviendo y compartiendo con todos ustedes River y Boca pelotazo largo de colazo para que vaya a buscar la pelota para allá Carrizo que finalmente es titular en el equipo del Vasco el centro para que vaya Gigliotti la buscaba Gigliotti se basaba Caleri va saliendo con la pelota roja presiona señores penal penal para Boca penal para Boca le pegaron a Meli sin darse cuenta Rojas quiso rechazar me parece que nunca lo vio a Meli quiso rechazar a los segundos del partido creo que nunca lo vio al hombre de Boca que lo tenía en su espalda ni siquiera lo imaginó lo derribó adentro del área no dudó el árbitro Delfino y miren cómo arranca el partido a los 20 segundos ahora tenemos 30 hay penal para Boca la infracción fue cometida antes de los 15 segundos una acción rápida demostrando Boca por dónde venía el camino ya se cae en una amarilla algún jugador de River mercado siguen protestando los jugadores de River ese movimiento rápido de Carrizo que denunciaba por dónde iba a ir Boca la velocidad precisamente la llegada de Meli y la caída del jugador de Boca ante la protesta es Rojas que le pega a Meli tratando de rechazar y Delfino no dudó ahí va Chigliote atajó Barovero atajó Barovero señoras y señores atajó Barovero Barovero fue a la izquierda el penal fue ahí se tiró Barovero señores se lamenta Chigliote y el clásico sigue 0 a 0 falló un penal Chigliote lateral que va dentro del área saca Banchioni el balón se va a perder por el costado señores hay lateral para River tremendo arranque del superclásico Fernando fue displicente Chigliote a la pelota se acomoda para pegarle colocándola y Barovero que intuye con la mano derecha saca el remate liviano al medio anunciado displicente de Chigliote todo igual la dejaba Carrizo le quedó para Carrizo se viene Carrizo puede pegarle tiene ganas de pegarle ahí va Carrizo tiene ganas de pegarle Carrizo al arco Barovero rebote Chigliote y Barovero señoras y señores se ha salvado River Barovero Barovero este hombre este señor yo no se si no había ausa de Chigliote y después no lo marcó en línea Barovero ya es la figura del partido imparable Carrizo en la primera acción en los 10 segundos cuando corrió por izquierda que después terminó la acción del penal y en esta saca el remate y después la participación de Chigliote y todo estaba anulado cuando da rebote Barovero sale Pisculici la entregó para Teo para adentro va a acompañar Mora pelota otra vez ahora para Pisculici la rechaza Alcatadías el rebote lo favorece River la tiene para acá la tocó Mora Mora para Bancioni tiene ganas de pegarle le pega le salió un busca pie Pisculici al arco gol 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 Impresionante, infartante, River 1, Boca 0. Las dificultades Boca la tiene y lo venimos apuntando por su costado derecho. Y es por allí donde Bancioni consigue desequilibrar al equipo de Arroa Barrena. Aquí van a ver, Bancioni libre, solo, va a sacar el remate. Y Pisculici con mucha libertad también, ya había ganado espaldas, saca el remate y se convierte en gol. Se enojó Caleri porque interpretó que había habido un golpe de parte de Ramero Funes Mori que no fue tomado en cuenta por Delfini. No coordina Boca los movimientos por su costado derecho. Meli se va mucho al medio, Marín queda muy solito, a Herber no le alcanza para cubrir. Y Pisculici comienza a ganarle las espaldas al 21 de Boca, al volante central de Boca. Esculzado Cata Díaz. Y ya lo había ido a buscar una vez. Boca que pierde el control en el final. Boca que viene cargado. Para Boca el partido era en la cancha de Boca, sin ninguna duda. Busca la pelota Solari. Segundos le quedan al partido. Sánchez. Poncio. Y no se fue el Cata Díaz para el vestuario, ojo en el final. Poncio. Castellani. Va a buscar señoras y señores. Ganó River. Ganó River y es finalista de la Copa Total Sudamericana. Le ganó a Boca por 1 a 0. Le ganó a Boca por 1 a 0. Muy marcado por Pisculici. Ganó River el señor en la emoción de su técnico de Gallardo. Gran triunfo de River. Gran victoria de River. Estamos en la final. La verdad que venimos en un crecimiento muy grande. Y creo que se ve con la gente. Hoy tuvimos un gran partido porque metimos allá y metimos acá. Y nos hicimos valorar. Llegan a la final ganándole al rival el destino. ¿Qué para tu vida? Sí. Hay cosas que no son fáciles de explicar. Y la verdad que estoy muy contento. Estamos muy felices. Fue una semana complicada. Y bueno, vamos bien. Increíble. Vos dijiste todo lo que es esto. Lo que significa para los que venimos remándolo de abajo hace mucho tiempo. Y disfrutar de esto no tiene precio. Cambio la pelota para Teu Gutiérrez. Ya tiene el colombiano. La suelto para Pisculici. Viene contra Dani. Un rebote que quedó para Mora. Media, luna. Ya tiene Mora. No la sacó la pelota para Conso. Conso que le prevé para Bancioni. Sonina River. Bancioni con otro asunto por abajo. Ahí está Pisculici. ¡Gol! 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 ¡Golazo de River, de River, de River de Piscunichi! ¡Del pie zurdo, del bisturí de Piscunichi que le agarró a la carrera! ¡La metió abajo contra el parámetro derecho en una jugada rápida! ¡Rápida! ¡Tremenda derriber terminada por Piscunichi de zurda! ¡A los 16 minutos del primer tiempo, la pegada quirúrgica de Piscunichi! ¡El bisturí que lastima de Piscunichi lo da la River en un cuarto de hora de la primera parte del partido para el infarto! ¡Los corazones laten más de la cuenta! ¡Había atajado un penal barabero y Piscunichi de zurda! ¡La mandó abajo! ¡Lo desobjetito a Avión! ¡El River de Piscunichi! ¡Golazo de River de Piscunichi! ¡Lo hizo Berrío! ¡Es impresionante lo que corre! ¡Pocas veces visto! ¡Hay que buscar a Canigia! ¡Hay que encontrar un corredor como este! ¡Cardona le metió una pelota bárbara contra Avangioni! ¡1-0 Nacional! ¡Berrío lo hizo Doica! ¡Y le sacó ventaja al hombre más rápido de River, Mariano! Avangioni no lo puede controlar y define cruzado, posición incómoda para Barobero, ahí arriba del hombro, donde es mucho más difícil a veces que estirarse y sacarla de un trincón abajo. Imposible para el arquero de River, que cubrió bien el primer palo, tantas corridas, una por izquierda, otra por derecha. Finalmente, esta de Berrío le termina dando una justa diferencia al técnico nacional en esta primera primera primera. Gutiérrez, se va Mora, ¿ah, sí? Señores, va Piculici, Piculici... ¡Gol! ¡Gol! ¡De River! ¡Lo hizo Piculici! ¡Era otro River! ¡Dominaba en este segundo tiempo! ¡Y está bien el empate por lo hecha! ¡Señoras y señores, empata el zurdo Piculici! ¡Nacional 1, River 1, Piculici lo hizo! ¡Qué golazo, Mariano! ¡Qué golazo! Lo decíamos, se venía River, estaba controlando el balón. Y Piscu que apuesta a algo que le ha dado resultado, no solo en esta Copa, sino también en el Campeonato Argentino. Zapatazo lejos, fijate que es lejos del arquero, que no reacciona, hasta un poco tardío, podríamos decir. ¡Gol! ¡Señoras y señores, primera final, aprieta los puños Teo Gutiérrez, River, aquí en Colombia, acaba de empatar 1 a 1. ¡Señores, aquí aparece el árbitro del partido, se asoma River, está Atlético Nacional, noche extraordinaria, especial! ¡Ahí viene River! ¡Señoras y señores, aquí está River, aquí está Atlético Nacional de Medellín! Hay corner, va Piculici, se viene River, atención va River, va a centro de Piculici y está Mercado! ¡Gol! ¡Derribar! ¡Esa fórmula no falla nunca, señores! La pelota parada, la zurda mágica de Piculici, así apareció Mercado, señores, nueve minutos de este segundo tiempo, rompe River con pelota parada, River 1, Atlético Nacional 0, Mercado lo hizo. No todos los equipos, no todos los equipos, no todos los equipos, no todos los equipos tienen shoteadores, por eso también es una ventaja la de River, va Piculici y ¡Gol! ¡Era de Pesela, te dije! ¡Gol! ¡Era de Pesela, te dije! ¡Gol! ¡Era de Pesela, te dije! ¡Gol! ¡Gol! ¡Era de Pesela, te dije! ¡Gol! River gana, lo hizo Pesela, este chico al banco no, River 2, Atlético Nacional 0, Pesela lo hizo! Sí, abracen a Pecela, abracen a Mercado Pero señores, aquí hay una figura excluyente del partido Pisculici es sensacional pegándole a la pelota Señoras y señores, River campeón de la Copa Sudamericana Señoras y señores, River es el campeón Van a un sitio especial A dedicar este trofeo Y Pinto River en la Copa Sudamericana Aquí está Marcelito Casardo, viene Marcelo Atención donde River, que comienza el gol Gol De River, que ha visto Casardo A los 10 minutos del primer tiempo, tenía que pasar Marcelito River 1, Sao Paulo 0, el muñeco lo hizo Qué linda vuelta Qué linda vuelta y qué esperanza le marcan a los hinchas de River Tiene mucho valor en ese estado Se lo eslaburaron hace meses de una manera increíble Sí, gracias a los jugadores Porque la verdad que Interpretaron como había que jugar Hicieron un gran esfuerzo Fueron muy solidarios Se brindaron Se brindaron sobre todas las cosas El reconocimiento de la gente hacia este equipo fue muy bueno Y hoy nos podemos encontrar en un momento En el cual para que Yo principalmente me siento muy orgulloso Por haber venido a este club Por haberme iniciado como jugador Por haber crecido como persona Y después En otra faceta de mi vida Desde otro lugar Tener este Vivir esta alegría es inmensa Se lo quiero dedicar a A mi vieja A mi vieja Fueron 10 partidos 8 victorias Y 2 empates 17 goles a favor Y tan solo 5 en contra Triunfos de visitante y de local Ante Godoy Cruz y Libertad Durísimas batallas Ganadas A estudiantes de la plata Una final anticipada En el superclásico de semifinales Con el gusto extra De haber eliminado a Boca Y los dos partidos decisivos Ante un gran equipo Como Atlético Nacional de Medellín Una campaña extraordinaria Reflejada en los números Y en la estatura de los rivales Felicidades Felicidades al campeón De la Copa Total Sudamericana 2014 Festejan los millonarios River Play Ha regresado Muñeco River Campeón Muñeco River Campeón Muñeco River Campeón Se estremece el monumental Tiembla de verdad La cancha de River Ha salido campeón El equipo de Napoleón Ha salido campeón El equipo del muñeco Ha ganado River Resucita River Atención América Empiezan a florecer De verdad Los grandes momentos En River Somos River Somos River Carajo Somos River Está vivo el gigante Se despertó River Atención América Está vivo el mundo Veniste para ser campeón Atrás 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 Atrás